Cada mañana, ADSL, en KB Nadial. ¿Dígame? Sí, buenos días. El señor Gastón... Sí, buenos días. Sí, estoy yo, déjame. Vamos a ver, le llamamos de aquí, del servicio de averías de ADSL. Sí. Vamos a ver, ¿qué le pasa a usted? Pues al final no me podéis seguir mirándole y es que no hay forma de conectar. Y no hay forma de entrar, de navegar. Vamos a ver, ¿usted lo encendió, lo apagó y lo volvió a arrancar? Sí, sí, voy a reiniciarlo y apagado y vuelto a encenderlo. Yo le cuento ya un poco cómo va todo esto. Normalmente es que se suelen meterse en páginas un poco, digamos, poco conocidas y lo que hacen es descargar unos virus que hacen, digamos, el tener el ADSL un poco desconectado de lo que es el ordenador. ¿De acuerdo? ¿Ustedes chatean o algo de esto? No, muy raro, muy raro. Vamos a ver, espere un momentito que estoy aquí en la pantalla de su ordenador. Estoy viendo un poco los movimientos. ¿Usted se ha metido en páginas? Porno, ¿eh? No, no sé, bueno. No sé, porque hay varias personas. No puede ser que se ha metido una B o yo qué sé, no sé. Pues esto, esto le voy a decir una cosa. Esto le va a costar a usted una avería grande. ¿Sí? Sí, esto se lo digo ya automáticamente como técnico que soy. Esto es un fallo que está producido por ustedes. Sí. Y esto, por supuesto, han producido ustedes una avería que se llama descodificador 6. Se llama. Sí. ¿Pero el problema viene de mi ordenador? ¿Perdón? ¿El problema viene de mi ordenador? Sí, no, el problema viene por su ordenador y el problema viene por el mal uso que utiliza usted el ordenador. Pues puede ser, no lo sé, no lo sé. Pero usted tampoco nos va a poner así si es que yo utilizo mal el ordenador. Hombre, yo le tengo que decirlo. Porque yo no he hecho ninguna culpa a nadie. Vamos a ver. Yo he hecho una pregunta. Oiga, si no saben ustedes utilizar el ordenador, ustedes lo que tienen que hacer es informarse antes de darle a las teclitas y no generar este tipo de averías que están ustedes generando. No saben utilizar el ordenador. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Por supuesto. Coja mi nombre. Dígame. Mi nombre es don Juan Carlos Junca. Ven, muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me ha pedido usted el nombre? Hombre, usted sabe el mío, ¿verdad? Espera un segundito, que está aquí mi encargado. Mira, estoy llamando al señor este de ayer que llamó del problema de ADSL. Este es un tonto de un par de co... El tonto empieza a decir ahora que si tal y que cual, que la vería, que no sé qué. Dice que le dé el nombre, me dice. ¿Será posible? Señor don Juan, digo perdón, digo señor Gastón. Me parece a mí que yo no lo estoy insultando para que me diga el tonto de los co... Ya a usted no le he dicho eso. Si yo acabo de escucharlo, ¿eh? ¿Qué ha escuchado usted? Sí, sí, sí. Usted hablando con su encarga, su coñón encargado, el tonto de los co... ¿Eh? Usted es un... Adiós, señor. Yo no tengo nada... Oiga, oiga, no se le ocurra colgarme. Le pido por favor que no me cuelgue porque eso sí que me podría enfadar. ¿Pues a mí qué? No, no, le voy a pasar un momentito con mi encargado que es el que le va a decir las cuatro cosas que le va a decir. Porque ustedes lo primero que hacen es coger el nombre para llamar y denunciar. Y le voy a decir... No, 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 yo no os hablo de denunciar, hombre. Usted es un grosero, eso de primero. No, y usted, usted es una persona que no tiene nada que hacer y lo único que llama es a nuestras delegaciones para darnos trabajo tonto. Y si no saben ustedes utilizar un ordenador, pues no lo toquen. Yo le paso con mi encargado que se defienda con él porque es que yo con usted no quiero seguir hablando. ¿Me escucha? Dígame, dígame. Está uno muerto de tanta chulería, ¿eh? ¿Yo chulo? ¿Usted? En el tiempo que esté yo aquí en este departamento va a tener usted poca línea de internet. Le paso con mi encargado. Gastón. Dime. Soy Uzi. La madre que te parió. Gastón. Dime. Soy Isidro Montalvo de Cadena Dial del programa Atrévete, que te está gastando una broma tu mujer. La madre que parió también. Venga. Bueno, un abrazo. Venga, vale. De acuerdo, un besote muy grande a los dos. Venga, gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas.